¿Qué es el discurso de las fuerzas policiales? Lo que veo es un exceso verbal, en el cual hay que tener mucho cuidado. Creo que se usa un discurso de mano dura, etc. No sé si se realiza efectivamente, pero el discurso está usando. Y hay que tener mucho cuidado, porque ese discurso pega en las fuerzas policiales. Pero cuidado que el discurso ya escuchamos de meter bala y cosas por el estilo en otra época, y las consecuencias fueron letales. De modo que creo que, más allá de los cambios reales que pueda haber, creo que hay que tener prudencia verbal, tener cuidado con lo que se dice.